¡Suscríbete al canal! Cuando ya no es hora de poner play O sea, después Ajá, que probablemente lo ven en repetición Porque sabemos que muchos de ustedes Lo ven en repetición, porque les encanta Habernos escuchar nuestras voces Esto sí lo sabemos, porque sí tenemos las estadísticas Entonces no nos pueden mentir Pero, bueno, un saludo a todos los que están por ahí Viendo este programa Es la edición número No le cambié el número, güey 26 Esta es la 26, pero seguramente saldrá como 25 Sí Quiero pensar Seguramente Yo pues veo que sí dice 25 Ah, entonces, bueno, no le hagan caso a eso Es la 26 Pero, este, lo cambio Ahorita que terminamos este stream Edición número 26 de Departamentos ViaGástrico.tv Y pues nada, gracias, comuníquense a este chat Que están en Facebook Live Es DiagonalGástrico Como lo pueden ver en este momento en la pleca Ahí está DiagonalGástrico Facebook está DiagonalElGástrico en Twitter Juan Cristian Que es ArrobaAlFaroDeLaLuz En todas las redes sociales Con su pose de Cautismo Blanco O estás como Davin No me ven, pero Somos chavos Estaba haciendo un Davin Davin Un intento Y es que eso no Como que no, aquí no No fue nada, ¿no? X Sí, bueno Y yo ArrobaRogalanR En Twitter Por si quieren Mandar algunos mensajes Ahí estamos Ahora sí, papatsuli ¿Cómo te fue esta semana, amigo? Muy bien ¿Qué tal estuvieron las lluvias? Pues Yo La verdad es que no sufrí de eso, ¿eh? O sea Por más de que esté el trabajo y todo O sea, sí Esas lluvias que te mojan los piecitos, güey Es que no me tocó, güey De verdad, de verdad, de verdad, güey O sea Todo el mundo llorando Y no mames Un chingo de agua Güey Miércoles y jueves Que fueron creo que los días más feos de lluvia Ni en cuenta, ¿eh? Digo, peor para la gente con coche, ¿no? Definitivamente Sí, pero igual ¿Para qué vergas quieren un coche, güey? O sea Hay mucha gente que trabaja En el DF y vive en el Estado de México O que trabaja O que vive Vive en Indios Verdes, por decir Y trabajan en Coyoacán O sea, sí A veces sí necesitan el coche, ¿no? A veces no Pero Pues sí Creo que lo más cabrón es que sí Sí, la pinche Las lluvias están Están cabrones, güey Es que, güey El aeropuerto, güey Pues, güey, la ciudad no O sea, está culera, güey Está cada vez más culera Y hay más coches Y cada vez llegamos Más gente de provincia Como yo, güey O sea De hecho, ¿qué fue el...? ¿Te dieron tu maleta De huevo San Juan, güey? ¿Cómo? ¿Te dieron tu maleta De huevo San Juan? No, pues no llegué con huevo Con una caja de huevo Ese fue el pedo Ah, no mames No llegaste con el talón rasposo Y eso apenas pasó ahorita, güey El codo rasposo todavía Ese sí Esa es mi raíz, güey No la puedo... Esa activación estaba chida, ¿no? La neta es que estuvo chida Esa activación, güey Es cagada Su maleta A la banda Que traía una caja De huevo San Juan, güey Pues está chido, güey Está muy virabilizable Virabilizable Viralizable Sí, sí estuvo viral Estuvo chido La neta Pero... Bueno, fuera de las lluvias Hubo... Creo que más noticias musicales Que de otro tipo Bueno, hay de todo, pero... Hay de todo Siempre, siempre de todo De la pantalla creo que no hay tanto Al menos De mi radar de relevancia Creo que no hubo mucho Yo con ese Cortito que se aventaron Por ahí La semana pasada Creo que fue más que suficiente O sea El de Blade Runner Sí Bueno, pero hablemos de eso después Después, después, amigo Con algo que a muchos Les gusta O les gustaba, no sé A mí me gustaba La Ciudad de México Vamos a hablar del DF entonces Antes de que fuera La Ciudad de México No Ah ¿Por qué? No, se lo estoy mamando Este... Yo no entendía Así todo lento ¿Qué? De cuando el DF Era un lugar bonito No era la ciudad El DF sigue siendo Bien chingón, güey Pues que ya no es el DF, güey Ya es Ciudad de México Bueno, la Ciudad de México Llegó Mancera Llegó Mancera Y cagó todo, güey Su pinche Este... Su paso este Que desnivela En mi squack, güey Claro, no le he ido Y ya le ha valido pito, güey Que el jueves O el miércoles, ¿no? Lo que sí es que... Es que... Yo creo que nadie se esperaba Tanta lluvia O sea, que la lluvia Desmadrara justo En la apertura de esa madre, ¿no? O sea, ese vato Se gastaron... O sea, no me acuerdo Qué lana Pero si es una cantidad Estúpida Ya vibran, amigo Este... Se gastó una cantidad Ya vibran los teléfonos, güey Ah, perdón, güey Como se llama Pero se gastó así una cantidad Tontísima de dinero Para que... Este... Este... Este paso desnivel Fuera... Pues aguantara el agua Aguantara el agua Y se bombeara afuera, ¿no? Ajá Y corte, ¿ah? Pinche man, será pendejo, ¿no? Pobre vato Pues este... No, ni pobre vato, güey Güey, es hinchenbaro, la neta ¿Qué te digo? Este... Sí, hay muchas cosas muy malas Pero también hay muchas cosas Muy buenas en la ciudad Entonces... No sé Sí, pero... A mí me gusta mucho La Ciudad de México, güey Pero sí, tiene muchas fronteras No, yo igual O sea, igual, igual Pero igual Cuando era DF era más bonito Tenía más bonito Cuando era DF, así El departamento del Distrito Federal Con el PRI, así Y todo el pedo No, pues todavía O sea, época López Obrador Época Ebrard Todavía estaba chido, güey Oye, Mancera Pues llegó a ser pura pendejada, ¿no? No sé qué opinarás tú No sé si pura pendejada Pero la verdad es que sí Le han dejado la barra más alta Y pues la cagó O sea, yo creo que sí pierde Bueno, no hablemos de estas mamadas, güey ¿Por qué estamos hablando de este pedo? Porque... Porque el paso desnivelse Y el agua y así, güey Te digo, a mí no me ha afectado ¿Te deprimido? ¿Te deprimió? Más bien me dio mucha risa Pobre gente Neta Pues sí, güey, no mames Pero pobre banda Pero hablando de gente Igual que no es nada pobre Ah Íbamos a hablar justo de algo Que era muy famoso Y todavía sigue hypeando Las redes sociales Y yo creo que todo Todo la comunidad musical Alternativa Por ponerle una etiqueta Que puede ser muchas cosas Pues le gusta, ¿no? Y le gusta mucho Estamos hablando de El CD Sound System De James Morris Así es Por fin Pinche disco, güey Todo el año Lo están hypeando bien, cabrón Este es el problema Bueno, y más del año Llevaba un buen rato Que estaba Que estaba la gente Con que quería disco Y que él sí Y que no Y que la madre Nada más es la gira Este, el reencuentro Y así, güey Después de eso de No, pues es que ya Mi corazón dice Que necesito hacer más música Me junté con mis amigos Y empezamos a divertir No sé, llamar Y la madre, güey Ya sabes todo El choro Y así nos han traído Pues desde hace un año Año y medio Y evidentemente Últimamente Pues más cabrón hypeado Porque ya se estrenaba Justo este fin de semana, ¿no? Sí, se estrenó De hecho El, sí El viernes El viernes, sí El viernes El viernes estrenó El disco que se llama American Dream Si no me equivoco American Dream Y este Debo aceptar Antes de continuar Pues también nunca Me ha aparecido Una banda de Justo como Como lo pienso De los Foo Fighters Son grandes bandas Que tienen Muy O sea, saben hacer Canciones Chidas Y saben Qué meter de sencillo ¿No? Para mí nunca han sido Discos completos O sea, no son bandas Que disfrutes el disco De principio a fin Ni LCD Sound System Ni Foo Fighters Y pues me sigo quedando Con la misma idea ¿No? O sea, Foo Fighters Son bandas que saben Escoger perfectamente Sus sencillos Y que esos mismos sencillos Pues sirven muchísimo Para presentaciones en vivo ¿No? Igual que Foo Fighters Esa es mi pinche opinión Y el Con el American Dream Pues este Al menos el sencillo Que he escuchado Pues es eso ¿No? Incluso Incluso ni eso Creo que me gustaban más Los sencillos de antes ¿Tú qué piensas? Tú ya lo escuchaste ¿No? Ya lo escuché Pues está más lento Está más triste Más este Reflexivo Creo que sería la palabra ¿No? Igual por el título O sea, el título Igual como que te deja Entender un poco De qué va Esta nueva producción Y pues sí Sí tiene O sea, sí siento Que tiene muchas canciones Un tanto cuanto melancólicas Que también le salen Muy bien a este cuate Y que Pues a mí me gusta Mucho esa banda Porque me parece Que Que nació Por una idea De tocar en vivo Más que Una Este Más que un proyecto De estudio ¿No? O sea Creo que es como La diferencia Más grande No No creo Yo soy coleccionista De discos A final del día ¿No? Me gusta mucho Escuchar discos completos Pero yo creo Que también hay Hay este Gente que Le gusta hacer música Pues para que La gente se divierte Y baile ¿No? Y no O sea Como que El disco No lo ve como Un Como un todo Sino lo ve simplemente Como Algo que Necesita Para que la gente No Que no los puede ver Todavía Actuar en vivo Pues se dé una idea De qué es lo que Se puede encontrar ¿No? Más que Algo Completamente Memorable Y este Y que va a perdurar Para toda la vida Que vendrían Haciendo un Un disco Completito ¿No? O sea No es un vato Creo que se dedique Mucho a hacer cosas Conceptuales Igual yo estoy Pecando de pendejo Como suelo hacerlo Pero No No creo la verdad Que sí Pero Pero no me parece Que sea su tirada Nunca ¿No? O sea Su tirada Realmente Es Es una Fiestera Güey Y Y al final del día Pues este Estas canciones Y este disco Me parece que O sea Si bien no Traen toda la fiesta Encima Caben perfectamente En los encores Güey Este Como para Dejarte a la mitad Del set Que Del siguiente Bueno El nuevo set Que llegue a armar Con este disco Y las canciones viejas O sea Creo que Que se lleva Muy bien Con todo lo que Lleva haciendo No hay Nada Nuevo Eso sí es cierto Pero Pues sigue Nada Pero sigue Teniendo la Manufactura De este Cuate Que igual Está chido Yo lo que leí Hace Hace unos días Fue que Que James Murphy Renunciaba a la Producción No leí todo Pero decía Renuncia a la producción No puedo ser productor Y no sé por qué En realidad Yo pensaría Que es Vamos Con mi punto de vista Desde el No me gusta todo Lo que hacen Es como Este güey Puede ser mejor Productor Que Que performer Pero Pues no sé Renuncia Dice que ya no Pues yo Sinceramente Creo que lo suyo Es O sea Más que producir Es dirigir O sea Sus shows En vivo Pues son con Una cantidad De gente Absurda Son más de Siete personas En el escenario Donde él está Dirigiendo tal cual Lo que está pasando Yo sí Concuerdo con él Que no quiere ser Productor Que mejor se dedique A lo que más Le divierte Y lo que mejor Hace que es estar Echando Coto con sus compas Y estar como Cuidando mucho La manufactura De lo que se está Viendo en vivo Oye güey Y algún highlight De canción Así de bote pronto Porque ya sabemos Que lo escuchaste Una vez Yo soy malo Con los nombres Amigo O sea Si Si ahorita Abres tu Van Van ahorita Tres sencillos Y los tres sencillos Creo que sí Es lo más destacable La número La número seis No tengo ahorita El nombre Me gustó bastante El número Te digo cuál es Ocho También estuvo Bastante bueno Ok Este disco Ya está disponible En todos los sistemas De stream Deezer Apple Music Spotify Para que le entren Y Tidal Seguramente También No lo sé Dijiste la seis Tonight Y la ocho American Dream Y pues sí O sea En realidad Los sencillos Son yo creo Que lo que Lo que está más cabrón Siempre lo que ha estado Más cabrón Del CD Sound System No Si 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 le escargas De repente A los discos Si te encuentras Por ahí otras Relitas que no son Sencillos Puede ser Pero Porque pues igual O sea Es un Pues tienen Pues ya son cuatro o cinco discos Los que tiene este cuate O sea Si Si de dónde De dónde escoger Pues sí Call the police Yo creo que es el De este último disco El El sencillo Que más A mí me Me atrapó Y normal ¿No? Bueno Recomendación ahí De El CD Sound System Si son fans Pues entrenle Es un artista Que vale la pena Como artista Y pues como sencillos Más ¿No? Creo que son Buenas canciones Y no está mal el disco No está mal No sé si tanto Mover el piecito ¿Este crees que no? De plano ¿No? Al menos lo sencillo Sí No de plano O sea Es que está Este sí va un poquito Más para abajo Haz de cuenta Que está Recuerda Ubicas la de este New York I Love You Haz de cuenta Por ahí Tiene unas cuatro roditas Como en ese estilo Y pues es un disco De Este Diez canciones Si no me equivoco Sí Y sí son bastantes Son bastantes canciones De ese estilo ¿No? Pues sí Y son las más Las más larguitas También Pues yo creo que Tendría que O sea Al menos los sencillos Creo que son Vamos Nada sorpresa ¿No? Lo que ellos traen Y está chingón Habría que escuchar Los demás Y ver Qué pedo Para salir Sí Creo que sí funciona Creo que sí funciona Como un todo Pero pues tampoco Es lo más destacable Y tampoco Ellos son Al menos Desde mi punto de vista O sea No me parece Que tengan un disco Que sea completamente Brillante O sea Ocho canciones buenas Siete canciones buenas Pero así Las diez Doce Las que quieran meter O sea Todas No me he encontrado Con uno de ellos Que me parezca Que sea así De buen En mi humilde opinión Yo ni siquiera creo Que tengan siete canciones buenas En un disco Pero Pero bueno Ahí está El CD Sound System Y ahora sí Podemos pasar A la pantalla Papazulito Que es este Yo creo que Yo de lo más destacable Que vi En la semana Fue justo el corto Que estábamos platicando Hace poco Que es el De Blade Runner 2048 Pero Te explican un poco Qué pasó antes Pero no te lo explica Del director Sino que El director Escogió A tres A tres directores Que él respeta mucho Para Para contar Un poco Lo que pasó En ese periodo Entre Blade Runner Y Blade Runner 2049 Lo cual está bien Interesante Porque tiene una forma De Pues no es él Al final El que está dirigiendo Estas cosas Y te cuenta un poquito Los replicants O los nuevos replicants Quién es el nuevo Malo Que todos sabemos Por el trailer Que es Que es Jared Leto Pero Pues no sabes Más Solamente sabes eso Entonces Daniel Villanueve Se llama Si no me equivoco El director Daniel Villanueve Escogió Tres directores Y el primero Que nos presentan Con Blade Runner 2036 Si no me equivoco Es ¿Cómo, cómo, cómo? Es el hijo 2036 ¿No? Es Ajá Y es el hijo De Ridley Scott Exactamente Es el mismo Que hizo El avance Para Alien Covenant En donde En donde Vemos al capitán Y presentan La tripulación Y vemos El capitán Es James Franco Y vamos Más o menos Sale el androide Nuevo Que ya no es Este Bueno Es Fast Vender Pero es el otro androide Digamos El mismo El hijo De Ridley Scott Ridley Scott Fue el que dirigió eso Y ahora Dirige también Nexus 2036 Y tú ¿Qué te pareció? ¿Tú qué nos puedes decir De eso mi querido Cristian? Pues Bonito O sea Ciencia ficción Súper clavada Y me gusta Como En seis minutos Te hace Te cuenta una historia Dentro de un cuartito ¿No? Me gusta Lo que hace el hijo De Ridley Scott Sí La verdad es que Sí me gusta O sea Al menos No he visto mucho Se llama Luke Scott Pero Ay wey Pero Este Está bien interesante Al menos El intro O el El Sí Una especie de intro De Alien Covenant Y esta parte De Nexus 2036 Me gusta wey Está bueno Ahí tenemos En pantalla Dennis PNF Que es el director De De Blade Runner 2049 Y es como Una introducción Que nos está explicando Más o menos Pues de qué viene Y por qué escogió A los otros directores Y de qué va a tratar Todo esto ¿No? Y también me imagino Que es una lana Para los actores ¿No? Pues como que Todo iba en el paquete Yo creo que Ajá Era parte del negocio ¿No? Así como Ya eres tal vato Pues ya Rífate Y o sea Lo más bien Lo chido Es que Le dieron la oportunidad O se dio la oportunidad De hacer Estos tres Estas tres historias Previas ¿No? Que no O sea No es fácil Que Como que las grandes Este Distribuidoras Se animen A tirar el dinero De esa manera Porque esto Pues sí es O sea No es una No es un video Sencillo No es una O sea Yo creo que Digo no lo sé Pero yo creo que Aprovecharon las locaciones Y todo lo que ya estaba hecho Vamos Los escribieron con anterioridad Para Para decirles justo Que valdría la pena Más bien O sea Que Ajá Valdría la pena ver eso Porque ¿Qué sentido tendría Ocupar una O sea No sé si ese cuartito Lo vuelvan a ocupar Otra vez ¿Sabes? Es que Bueno Yo pensaría que sí Porque Porque justamente Para ahorrarse Esa producción ¿No? Ese dinero No sabemos No sabemos Habrá que Habrá que ver la película O esperar a que Y de cualquier manera O sea Aún así Grabar Tres de estos cortitos Implica tener que A aventarte Por lo menos Tres semanas más De este De shooting Sí Pues llamado O sea Quieras o no quieras Pues ahí O sea Es dinero Sí Es dinero Quizá estaba en el paquete No lo sé Pero sí Sí es dinero Pues sí Al final del día O sea Ponle que Los actores X O sea Ya te hagas un fee Y lo que sea Pero la renta del equipo La renta del espacio El tiempo de las personas Los técnicos comunes Y corrientes Que tienen O sea Que cobran por horas Sobre todo en Estados Unidos O sea Tiene O sea Sí es sorprendente Ver que lo hayan dejado Hacer algo así ¿No? Y también Que se arriesguen Con una película Que de por sí Es como de culto Que no tiene Muchas personas Que realmente O sea Sí tiene mucha gente Que lo ve Definitivamente Pero Pero o sea No es como No sé No tengo como Un buen ejemplo Ahorita en la cabeza De que Alguien pueda verlo Otra vez ¿No? Tal vez O sea Igual no sé Qué censura va a tener Esta nueva De Troner Pero por ejemplo Tortugas Ninja Pues tiene más sentido Que hagas un remake Y que le gastes lana Porque pues son Tortugas wey Y a los niños Pues tienes como ahí Un poquito más De este Oportunidad con los niños Y adolescentes De que vean esta Esta onda ¿No? Yo creo que está Está chingón Justo lo que dices Que lo dejaron Arriesgarse al director O la producción Completa De hacer Tres cortos Más lana Y sobre todo El internet wey O sea Saben su meta wey Su público meta está ahí Está entre los Catorce Y cuarenta y cinco años wey Cuarenta años ¿No? Ese es el público Que quieren captar wey Que justamente Los más grandes Son los que Los que vieron Blade Runner Hace un chingo Y los que seguimos Que ya nos Lo vimos de De rebote ¿No? De ah no mames Blade Runner Y que muy buena Porque claramente No éramos adultos Yo lo vi en mis veintes wey Interesados en eso wey Yo vi esa película En mis veintes Sí No sé Esa película No es para O sea La vieron los de cuarenta y tantos Seguimos nosotros de rebote Y de ahí para abajo Los millennials Que leen Está Jared Leto Que es un ganchazo wey Este wey Sí Ryan Gosling Y vamos Es un híbrido Y saben perfectamente A qué público va Entonces Está chingón Que apuesten por hacer Mini producciones Perras wey Sí Pues chidas Y que no les pase Pues como Como le pasó O sea Como le pasa A muchas de estas películas Que no son realmente franquicias Wey O sea Que no son Guardianes de la galaxia Wey Que no es este No sé Doctor Who No como se llama esta Doctor Strange wey O sea Que no son películas de Marvel O películas que Tienen cierta línea O cierto gancho wey O cierta O sea Quien te apoya En poder comercializar esto Y que hay un estilo Muy definido De como están contando historias O sea La gente está acostumbrada A esa fórmula wey Y eso vuelve a ser Gente que no ha visto Blade Runner wey No es que Justo eso es lo que está cabrón wey Porque Si O sea Visualmente Cinematográficamente Va a estar Va a ser otro pedo O sea No creo que sea O sea No creo que la bajen Como si fuera una película Hollywoodense Común y corriente O sea No es un blockbuster Más wey Probablemente se acabe Siendo así la historia wey No termine siendo Una historia de culto Y así Como lo pasó Con la primera Pero tampoco creo Que la dirección Ni la manera En que se escribió el guión Este pensada De una manera tan palomera Como un Guardianes de la galaxia Digo igual Yo no tengo un pedo En ver Guardianes de la galaxia Si me gusta bastante Pero o sea Va a ser completamente Distinto wey Lo que te estén contando Porque incluso Blade Runner Te hace cuestionarte Cosas muy filosóficas Y muy complejas De lo que vendría siendo Como una Una mente artificial ¿No? O sea Y algo importante De este primer corto También es esto ¿No? De este La parte de De los replicants Que Sí No O sea Reciben órdenes Wey Y la siguen ¿No? O sea Tiene inconsciencia Porque el vato Se ve como duda ¿No? O sea Cuando le dice O sea Cuando le dice Que se corte No hay pedo Se corta Ah sí A huevo Que este wey Está presumiendo Pero cuando le dice Estás Tienes que escoger Entre tu vida Y la mía Vacila El pinche O sea Estás viendo Un replicant Con mucha conciencia Wey Sí Y a lo que wey Es eso Es algo que ha tocado Últimamente Las series de sci-fi Y las películas Ese pedo O sea Más aún Ahora lo estamos viendo ¿No? La conciencia En Westworld Manejan también Ese concepto De las máquinas Con conciencia Wey Y lo traducen Muy chingón Entonces Estamos viendo Unos replicantes Todavía más Conscientes Wey Más humanos ¿No? Por decirlo De alguna forma Sí Y te digo Aquí Pues ves eso Lo interesante Y complicado De que la gente Pueda ver algo Algo así Wey Que se animen Y que digan Sí me rifo Wey Viendo este pedo Eso es igual Otro 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 complejillo Otro Otro tema complejo Que creo que Con el que se va a enfrentar Esta película O sea No he visto ahorita Todavía cosas Como de la crítica Que digan Ah esta bichigona O esta bien culera No sé si tú Ya topas tergo Pero Por lo menos hasta ahorita No ha habido No ha habido No ha visto No han No hay funciones De De prensa Todavía Wey No O screeners ¿Sabes? Que de repente O sea Se aventan mucho Con este tipo De películas Porque Si es Son películas Que tratan de Como pegarle al mercado O algo por el estilo Sí Para darles chance De hacer más cosas No sé O sea Habrá que ver Qué pasa Pero pues Qué chingón La neta Que Que se hayan animado A hacer estas tres historias Intermedias O sea Si se me hizo un poquito Como Algo medio Teto onda Star Wars ¿No? Pues que O sea Como que de repente Te avientan cositas Para que vayas tú Uniendo el universo Yo creo que A mí me encanta Me encantó Wey Me encantó Ver este pedo Y ver que Como Jared Leto Pues es el protagonista Y digo Todos sabemos Que es un buen actor Wey Te puede gustar o no Pero es un buen actor Wey Es un wey Es rifado Y lo ves aquí Bien dirigido Por alguien Que no es el director Y te esperas Algo todavía mejor Al menos yo me espero Algo mejor De De Dennis ¿No? Porque tiene Tiene credenciales Que lo avalan Entonces Eso está chingón Wey Vamos a Vamos a ver ¿Cuándo sale Blade Runner 2049? ¿Sabemos? En el 2048 No mames No, no sé amigo No, no sé wey Neta Así No mames Eh Bueno Sale pronto Eso es un hecho Y ¿Qué te parece Si de aquí brincamos? ¿Seguimos con pantalla grande? Bueno ¿Pantalla chica o grande? Pues ¿O te quieres ¿Cuánto nos queda amigo? Eh Nos queda mucho todavía No te preocupes Ah Pues lo que quieras El tiempo no es problema Lo que quieras ¿Te ha gustado Lo que han sacado Los Prophets of Rage? ¿Prophets of qué? Of Rage No Ni siquiera los topaste No amigo Te quedo muy mal Los Prophets of Rage Para los que Los que no los conocen aún Los que no los tienen en radar Es una banda Que se formó De Los La exparte Instrumental De Audio Slave Y Rage Against the Machine Eh Con ¿Cómo se llama este señor? De Ay Se me fue el nombre Bueno Está en Cypress Hill Que es su El El MC principal Ah Este Be Real Be Real Ya me acuerdo Be Real De Cypress Hill Y Chuck D De Public Enemy Que son bandas muy viejas De la cultura del hip hop Raperos Muy viejos Y pues de mucha izquierda Justo como Tom Morello Y Brad Wilk Y Tim Comerford En todas sus facetas En Rage Against the Machine Y en Outer Life Entonces se juntan Hacen Empiezan a hacer una gira Empiezan a tocar unos sencillos Y con un EP Nada más Y para este año Planearon su Su álbum Debut Y justo El día De ayer Ayer Se estrenó El disco De The Prophet of Rage En domingo Que raro Es muy contextual Está bien chingón Porque Vamos Estos güeyes Sabes que son Güeyes De Pues de los que Protestan En todo lo que pueden Y pues lo han hecho Con Donald Trump El último video Se llama Radicalize Que pues es un juego De palabras El primer video Que de ellos El oficial No me acuerdo De que fue Ahorita les digo El primer video Fue para Unfuck the World Lo dirigió Michael Moore Que también es un güey Este Pues muy Muy Que alza la voz Para no decir Adjetivos Es un güey que alza Mucho la voz Por los derechos humanos Derechos civiles Entonces esta madre Está Pues está Con coyuntura Muy cabrón Con el gobierno Que tiene en los Estados Unidos Y pues bueno La música Perra Chingona De la gente De Rage Against The Machine Y las letras También muy Muy llenas de vida De estos dos raperos Muy cabrones Profits of Rage Si quieren Si quieren entrarle Ya está también En todas las plataformas Y por ahí En Gástrico Tenemos Pues todos los videos Que han salido De hecho Les tocó La muerte de Chris Cornell A media Después de sacar Su primer sencillo Unas semanas después Les tocó La muerte De Chris Cornell Y pues Estuvieron haciendo Tenemos ahí unos videos De De ellos Haciendo algún Algún ¿Cómo se llaman? Un Un tributo A Chris Cornell Donde ensayaban Tocando canciones De Audioslave Entonces Hay muchas cosas Solamente pongan ahí En la En la lupita En la parte de buscar De la página Que está aquí En su pantalla A la izquierda Arriba a la izquierda Profits of Rage Y aparecerán ahí Varios videos El dirigido por Michael Moore Para Unfuck the World Y el de Radicalize Y todo lo que sacaron Para Chris Cornell Bueno Bueno Buena recomendación Creo yo Vale la pena Lo que he escuchado Del disco Me ha gustado He escuchado como Siete tracks Y las netas Están chingones Suenan muy bien Entonces Por si no lo tenían El radar como Christian Si como yo Pásenle Pásenle Y como está El sonidito Es acá Este O sea Tal cual es Rage con Hip Hop Digo Rage Era Hip Hop Como No sé Si las progresiones De las guitarras Pero Pero no es el mismo Estilo de rapeo No No Yo creo que El El O sea El de Chuck D Y de V-Reals Es superior Digo Me gustaba mucho Rage Against the Machine Creo que son Es que es imposible No compararlos Porque es Si Pues a final del día Pues wey Si Si Es Es Música dura Wey Guitarra chingona Solos de guitarra De Tom Morello Wey La parte La base De Brad Wilk Y Tim Comerford Son Pues a mi Siempre me ha gustado Un chingo Wey Ese wey Como baterista Es muy bueno Y el bajista Yo creo Que cuando lo escuché En Audioslave Lo escuché muy distinto A Rage Against Lo encontré muy pulido Wey Y ahorita Pues todavía más Es un wey Que ya Que justo en una entrevista Comentaba que Que ese wey Pues le enseñó A tocar el bajo Zack de la Rocha Cuando eran morritos Wey Porque crecieron juntos En un En un barrio Ahí en California Y Que cuando fueron A Audioslave Cuando estaban En la casa De Rick Rubin Y les dijeron No mames Deberían de juntarse Con pinche Chris Cornell Que eso Wey Ah huevo Pues haría chido Y en particular Tim Comerford El bajista Decía Que pues le daba A culo Wey No mames Pues es Chris Cornell Wey A lo mejor Nos manda la chingada O no le gusta O yo que se Entonces El habla que Ahora Eso le sirvió un chingo Para decir Pues yo también crecí Yo también soy bueno Y le puedo decir A Chuck D Wey Que es una Pinche eminencia En el rap Wey En la cultura Del hip hop Oye A lo mejor No me siento tan seguro De esta letra O sabes que Esta frase Que dijiste No me causó nada O sea De que ese wey Agarró un chingo De confianza Ese wey Y toda la banda En particular Wey Agarraron mucha confianza Para estar al lado De pinches estrellas Como Chris Cornell En su momento Como Chuck D Y Be Real El mismo Tom Morello Wey Pues lo respetan un chingo No Ahí está Ahí está La recomendación De De mi para ustedes Que bonito Que bonito Tienes mucho Sin recomendar un disquito Está bueno Me gustó Me gustó Sí Pues sí Seguro suena Todo lo que te gusta Sí Pues digo Parte de No es todo lo que me gusta Pero sí Suena bastante Profes of Rage Ahí está Es un discomónimo Ya está disponible Entrenle ya Por favor ¿Con qué te quieres Jalar? Porque se acaba ¿Eh? ¿Con qué te quieres Jalar? ¿Quieres Seguimos con música? ¿Te quieres ir a cine? Yo me puedo ir A lo que quieras Eso Chinga Pues ¿Cómo ves Este La nueva versión Wey Del Señor de las Moscas? Leí un poquito La verdad No me enteré Porque Va a ser femenina Es lo único que sé Eso es lo que está El cast va a ser Femenino Eso es lo que va a estar Como un poco extraño Pero pues A ver A ver A ver qué pasa O sea Yo no entiendo Cómo es que Dos vatos Convencieron A Igual A una Este A una distribuidora A una productora O a varias productoras De De hacer Este Su Su versión De El Señor de las Moscas Con puras niñas Porque Lo que yo Lo que me preguntaría Sería ¿Hace falta una versión Del Señor de las Moscas? Es que Tan sencillo como ¿Hace falta Que hagan tanto remake? No Pero pues Como la gente Aparentemente Como sigue la crisis De Este De guiones En En Hollywood O tal vez ya acabó Y más bien Solo la gente Como que No No está en un punto Para estar Viendo algo nuevo Digamos Este Pues Por eso es que te encuentras Con estos proyectos ¿No? Porque la gente no No O sea la mayoría No quiero decir que todos Estoy seguro que Las personas que Las cuatro personas Que nos llegan a ver Pues Nos ven porque igual Les laten Cosas que no son tan Tan convencionales ¿No? Pero Pero pues la mayoría Sí Está muy acostumbrado A que A ver lo mismo ¿No? O sea Digamos que Tal vez Si mi ejemplo es muy tonto Pero pasó La televisión Al cine Y pues ya Te gusta ver una telenovela En el cine Porque igual Todo eso Pues Todo esto Que vemos Sí, los partidos de fútbol O sea Güey La serie nueva De los Inhumans Que por cierto La prensa La está haciendo añicos Güey También la estrenaron En pantallas IMAX Güey Una serie de televisión Así Normal No Y también O sea La narrativa Güey Este Pues ya son telenovelas Vuelvo a lo mismo Con el ejemplo Pues de las películas Que más barro han hecho En los últimos 10 años Que son los estudios Marvel Y son las películas de DC O sea Las películas de superhéroes O sea Son telenovelas Neta Ya ni siquiera es que te estén contando Este Un cómic O sea Estés leyendo diferentes números De un cómic Ya estás viendo realmente Una telenovela Donde hay intrigas Y todo este tipo de cosas Que pues ya son muy Pues muy de tele Básicamente Güey Bueno Por eso igual no Hay buena tele ¿No? Pues se ha mejorado un poco Pero aún así Pero aún así Yo si me los chingo Con todo gusto No Y digo Y no digo que esté mal Pero o sea La razón por la que te van a hacer Un remake Del señor de las moscas Con niñas Güey Pues porque la gente Lo va a ver O sea ¿Quién sabe eh güey? Yo creo que sí Yo creo que no No la vieron mucho Pero Cazafantasmas Con todo el respeto Con todo el respeto Que merecen esas chicas Porque se me hacen Muy buenas comediantes Con todo el respeto Que merece Las chicas que escribieron Y que la chica Que lo dirigió Era aburrida güey Es que la idea De esa película O sea No estaba buena Llevar comediantes No estaba buena Sí O sea güey Cazafantasmas es eso O sea Cazafantasmas es 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 SNL güey Sí Es Saturday Night Live Y este Cazafantasmas Es tú mismo güey O sea Pero al final del día Pues El guión no es bueno O sea Yo creo que va por ahí Sean Sean hombres o sean mujeres Güey El guión no es bueno Pero la idea La idea de Acercas a Fantasmas Por ejemplo Era una película Más Lightway Atacar un poco Ese mercado Del recuerdo De los noventas Y decir Pues por qué no güey Son chavas Claro Pero cuentas Al cuentas algo Divertido Interesante O sea A tus actrices También El director Pues a pesar de que Este tipo de películas Son mucho De De estar Este Improvisando Porque es comedia Final de cuentas Y comedia gringa güey Pues improvisan Todo el puto tiempo Pero ahí pues Como que era chamba De la directora Estar como Cuidándolas güey Echándoles un ojo Y así como Ah esto si sirve Esto no sirve Vámonos por acá ¿Sabes? Porque igual Los chistes que hay allí No son como los mejores güey Y lamentablemente Con esa película También aventaron Todo lo Lo que O sea lo que suelen hacer ¿No? Aventar en el En el trailer Todo lo divertido güey Sí, sí Para que la gente Vaya a verlo Los chistes Pero ese es justo Lo que te decía O sea En ese caso Pues se esperaba Que la vieran Porque Pues porque es un remake Con chavas Porque son comediantes Porque te va a hacer A reír Y en el señor De las moscas No sé si O sea no tiene Ese peso güey Es muy La historia es muy buena O sea la historia Es muy buena No Claro que sí Pero justo acabas De decirlo tú güey La gente quiere ver Marvel Y si bien El señor de las moscas Hoy en día también Hay gente que no la ha visto Quien sabe Si quieran aventarse Un remake con chavas Es que igual Es que igual Te vas a ir a reír Y también depende Que es lo que quieres hacer Al final del día Si quieres hacer Una adaptación Porque pues realmente Este señor de las moscas Pues va a ser una adaptación Del libro güey No de la película Evidentemente Entonces al ser una adaptación Del libro En una de esas iguales Con toda la intención Y con toda la hazaña Güey De estar en los oscares Puede ser Que tampoco tiene Nada de malo güey No No en realidad No no Digo vamos El glamour De De can Pues es un mercado Un tianguisote De No y ni siquiera Hablando can O sea hablando Tal cual Oscar Oscars Que son películas Que son películas Dramáticas Que este Que jalan bien En Estados Unidos O sea pero si No hemos visto Ningún tráiler Apenas va la idea De que quieran hacer El remake Pero si sale Un tráiler O algo Que te indique Que va a ser Muy sesuda güey No dudes Que la van a caer Estrenar en Cannes Y toda la parafernalia Que implica ¿No? Pues Ojalá y no De entrada No sabemos mucho ¿No? Del proyecto No pero ojalá y no O sea si me imagino Como un No sé Dos años esclavo Güey O un este ¿Qué otras películas? Un Argo Dos años es muy buena No o sea yo no digo Que sean malas Pero o sea me refiero A películas que no Que no O sea al fin del día Ganan Oscars O sea no estamos Hablando de la calidad Estamos hablando Realmente del estilo O sea Bueno lo mismo Una película como Argo Güey Una como dos años esclavo Que no tienes por qué Verlas en festivales De cine Son películas pensadas Para que la gente Las vaya a ver A una pantalla grande Güey Este en un cine Comercial Y que digo No tiene nada malo Estaríamos entrando Ya en terrenos De justo el glamour Del mercado del cine De toda la La cosa Que va más allá ¿No? De entrada Y volviendo a lo Del señor de las moscas Me Me parece No No sé si No creo que haga falta Un remake Tampoco creo que sobre No está mal Es para un público De nicho Vamos a ver Y quién sabe Y quién sabe O sea imagínate Si suben al proyecto El fanning Pues ya Le cambiaste la cara Por completo O sea si sumas A todas estas niñas Que están más Pero ella es buena Chris Y no están Por eso Es que es a lo que voy O sea no sabemos Hasta dónde va a ir Esa película O sea igual Y hacen un Ensemble cast Muy cabrón De todas las morritas Que tienen como Substancia Y que están Pues en ese rango De edad ¿No? Sí puede ser Habrá que ver Qué pasa Vamos a ver Qué sucede Con este Plan De hacer un remake Del señor de las moscas Sí y como sea Pues O sea si quiero O sea si quisiera ver Quién va a ser La niña gordita Que bulean Güey Y que terminan matando ¿Sabemos el actor? Son dos vatos No me acuerdo El nombre De los dos Este No tengo ahorita Aquí el dato De la mano Son dos O sea igual Lo que llama la atención O me llama la atención Es que Pues son Dos O sea sin querer Sonar feminista Y la madre ¿No? Pero o sea son dos vatos Que van a escribir Los roles de mujeres Y pues Ellos van a escribir también O sea Los directores y adaptadores De Del libro Entonces ahí pues Va a estar interesante Porque Pues el tratamiento No lo está haciendo Una mujer ¿No? No va a tener como Este punto de vista De la chica Y bajarlo Adaptarlo Tal vez al contexto De una mujer ¿No? O sea Va a estar Va a estar curioso Igual quien sabe Cómo vaya avanzando ¿No? Igual a la mera hora Ellos ya No escriben guión O Ajá O igual iniciarse Pero al menos Este fin de semana Hicieron suficiente ruido Como para que Los principales blogs De este cine Subieran Y compartieran La nota ¿No? Sí Que pensaran Es que es una gran historia Que pues había estado Dormidita ¿No? Porque no se necesitaba Más Vamos a ver Y como que Como que ahorita Están escarbándole A esos A esa década ¿No? O sea Tienes este remake De eso Tienes ahorita Este remake Oye Que el remake De eso Le ha ido muy bien En las Sí Sí Dicen que sí Está chingona Muy bien Dicen que está O sea Que sí está De miedo Pero que aparte Está muy bien hecha Lo cual era difícil Porque la primera versión De eso Es muy buena Hasta que sale El alien Está culera Pero ¿Hasta que sale quién? Pero El alien Pero o sea Pues la pincha arañota Está bien chafa Pero Todo lo demás Todo lo demás O sea No La regadera Eso es lo más Que cheque Puedes decir De esa película Pero es que es cierto ¿Cuántos pinches morros No se pudieron bañar A gusto Como dos semanas Después de ver Esa película Güey También qué pedo Que morros Ven Además nosotros Que no tenemos Supervisión Y la ponen Un chingo La ponen Sí güey Pinche 5 Le valió verga Bueno Sí Que se caguen Pinches morros Que se vuelvan locos Y esa que estaba Cortadita Sí Pero ¿Sabes por qué? Un Un jefe Un jefe Que tuve Me contó Él estaba en programación Algún tiempo Ajá Sobre todo en esa época Y me decía Que pues las cortaba Porque había horas Güey O sea Tenía que terminar A tal hora Porque había una programación Y tenían que Atrar los comerciales Y aunque la película Dura dos horas Güey Si estaba programada Hora y media Y si tenía que meter En esa hora y media Cuántos Cuatro Seis Son como doce comerciales O más Los que tenía que meter En ese rato De tres minutos Güey Había que volar Esos minutos Güey De la película Y que al principio Sí sentía feo Güey Pero después Ya le tenía que volar Verga Entonces de repente Pasabas De este No sé Güey Del niño Que estaba Asomándose a la coladera Cortabas Güey Y ya estaba El pinche alien Tragándose a los niños Bueno Sí hay muchas cosas Pero sí hay filtros Muy grandes O sea Sí hay unas Multotas Que pasan O sea Realmente si ves Hoy La película La adaptación Que pasan En el cinco Ya cortada O sea Mutilada Pues no te cagas De miedo Güey Que si la ves La completita Si te dices Ay cabrón O sea Vamos El chiste es que Le está yendo bien A eso En las funciones Para prensa Dicen que va muy chingón Y pues nada Vamos a esperar De entrada El señor de las moscas Quien sabe si se haga Y lo de eso Pues si son fans Del terror Yo no Porque me cago Y soy súper malo Y tengo que cerrar los ojos Y ponerme así Los dedos Ya sabes Ver por aquí Poquito Como niño chiquito Así cabrón Güey Porque es cierto Que me pega menos Sí Pero tío Y volviendo a eso Es como No dudo que Si ya van a hacer Un remake Del señor de las moscas La de este Stand by me No dudo que En poco tiempo Quieran hacer algo Con esa película También O sea Como que Pues están tirando La verga Todo lo Todas esas películas Chidas de morros Güey O sea Y digo Y no en un mal sentido Sino que pues Güey ya No sé Tiene que haber remakes ¿No? Al final del día Eso sí Y pues güey O sea Incluso La época de Oro O sea Pensándolo así Como fríamente Muchas películas Hay como Tres versiones Güey Porque se hizo La de los treintas Güey Se hizo la de los cincuentas O sesentas Se hizo la de los ochentas Y pues ya estamos En este En este poca reciclaje Güey O sea Creo que Creo que es un ciclo Dark Tower ¿No? Ajá Salió El fin pasado Antepasado Se estrenó Sí ya se estrenó Pero la verdad es que No me gusta Stephen King Y pues como que Matthew McConaughey Como que no es de mis favoritos ¿Mande? ¿La de eso no es de él? Sí A mí sí me gusta Sí pero Hay muchos factores Han estrenado muchas cosas de él ahorita Hay una serie de La niebla Está súper de moda The Mist Ese güey ya lleva O sea Pues güey Está cabrón ahorita Eso güey Dark Tower The Mist La de La de The Mist Me gustó O sea no es la mejor Pero me gusta mucho la historia Es muy buena Creo que la supieron adaptar muy bien Sobre todo cuando ves el final Y dices Verga güey Está también Esa está en televisión Ya se estrenó Está en Netflix Está La de Dark Tower Con Con este Matthew McConaughey Y con el El negrito Que también sale en Thor Ay ¿Cómo se llama ese señor? Bueno Y Luis Selva Con el negrito y selva Está Y No he leído mucho Algunos Leí un par Uno decía que estaba Malona Y otro decía que estaba buena No he leído más Y tampoco la he visto Pero ya se estrenó Y ahorita viene la de eso Que le está yendo muy bien No sé güey Sí Es un buen año Para ser Stephen King Ajá Para ser su familia Y tener dinero Sí Sí güey Porque ya está bien viejito Igual Sí Ya está bien Un cascarón Sí güey Unos cuantos likes Te parece Eso Agradecemos a la gente Muchas gracias A ver quién está por aquí Vale CND Y Saludos Saludos Y también está Mariana Cervantes De Rodríguez Me imagino No sé quién tienes por allá tú Yo aquí tengo Gabriel Gardia Acaba de darle like Gabriel Gardia A Gueria Saludos 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 Por acá tengo a Iván Medina A Roma Mósico Delic También Y Roma por ahí ya Me cae muy bien él Porque siempre Siempre este Tiene un punto de vista Y sí lo comparte Güey A ver Nos habla sobre Nos habla sobre El CD Sound System Que hace un rato Estábamos discutiendo Que si Que cómo es Y que si conceptual Y que productor Y la madre Y nos pone Sí y no Si bien No hace álbumes Conceptuales Sus letras Van más allá De la fiesta Nos engaña Con sus beats Muevecaderas Los sencillos De este disco Son horribles Y los sencillos No es lo más Descatable del CD Quizá es cuestión De gustos Pero esa es una Aseveración Un poco pretenciosa James Murphy Es un gran productor Súper detallista Y quizá por eso Está harto De el mismo De producir Así es El track De cierre Es lo mejor Y no es un hit Creo el CD Es una Creo que Creo el CD Es un tema Generacional Yo los vi Por primera vez En el 2004 Y marcaron Toda una época De transición De los Late mid 20's A los early 30's Muchas gracias Roma Pero pues igual Sí muchas gracias Lo más chingón Es que nos comparte Como dices Su opinión Y que Pues enriquece La conversación ¿No? Sí Pero pues sí Yo creo que Como lo más Lo que yo rescato Es Pues con lo que Lo que dice al principio Que es cuestión de gustos ¿No? Al final Si a él le pareció Increíble Un track de cierre Y que no es un hit Pues justo es algo Que él le encontró Bien chingón ¿No? Por algún sentido Y que a lo mejor Otra persona que lo escuche Dirá No mames Esa O sea Meh ¿No? En mi opinión Sí es una banda De sencillos En mi opinión Los sencillos Los escoge muy bien Y son buenos sencillos ¿Por qué? Porque son pensados Para pegar Pero pues Igual A ver Vamos Si hay gente Que le encanta Maroon 5 O Panda O yo que sé Y hay gente Que le encanta Circa Survive Y Stephen Wilson Yo que sé Es cuestión de gustos Al final Lo que compartimos De su servidor Y el pelado De ahí Del otro departamento Pues es nuestro Pinche opinión Gracias por compartirlo Con nosotros Estuvo bien chingón Es otra recomendación ¿No? Escuchen el disco Y pues como Él ¿Cómo se llama? Es que no lo tengo aquí Roma Sí, el Roma El Roma Y como Roma Este Pues Bienvenidos sean Todos los comentarios Todos ahí En Gástrico En Diagonal Gástrico En el Facebook Estamos ahorita Atendiendo El chat En Facebook Live Pueden hacerlo también Vía Twitter En Arroba El Gástrico Pueden mandarle mensajes A este señor Directamente Que es Arroba Al Faro de la Luz En todas las redes sociales Lo pueden seguir En No En Snapchat En Instagram Snapchat Ni sé cómo se llama Porque se rehusa Y Twitter Snapchat Snapchat Sí Y Instagram Ahí andamos Ahí pueden O conmigo directamente En Arroba Rogalanerre Y pues nada Chingón Vengan todos los comentarios Y gracias por vernos Eso es lo mejor Creo Sí Para que sigamos diciendo Pura pendejada Güey Los lunes por la noche No hombre ¿Cuál pura pendejada? Está bien bonito Sí, sí Este ¿Qué más? Yo antes de De irnos Todavía tenemos como unos Cinco minutitos Güey Quería Platicar de Defenders ¿Te gustó? ¿La viste? ¿O no? Estás entrando a todo eso ¿Verdad güey? No eres güey O sea Me da No, aparte de ser güey Duran un chingo Una hora viendo No, pero o sea No Cuéntanos ¿Qué te parece? Creo que No ha sido lo mejor Incluso Le recortaron capítulos Normalmente son de 13 O de 12 Y esta le hicieron de 8 Digo Ya salió hace Dos semanas ¿Tres semanas? ¿Cuándo salió? Dos semanas Un par de semanas Haciendo Dinamo Sí, dos semanas Ya salió toda En Netflix 8 capítulos Y creo que lo más rescatable Es pues sí Verlos juntos Güey Al final La combinación Es muy Muy de Jessica Jones Diciendo así como Güey No mames Te ves como un payaso Con tu pinche disfraz De diablo rojo Güey O sea Está muy aterrizada En lo que pensaría Una persona así de ¿Qué peda con este güey Disfrazado? ¿No? Y también como O sea Creo que los diálogos En conversación La conversación Los diálogos Son lo Lo más chingón Hay unos Unos Mamadas de actuación A veces güey Hay una parte donde Jessica Jones Se va corriendo por abajo Y Daredevil Se sube a una azotea güey Y la toma Se centra un poco En Daredevil güey Porque brinca Y se ve abajo A Jessica Jones Corriendo así como Como que le dijeron Güey Tú tárdate Tárdate en llegar Entonces Corre como Una mamada O sea que Se ve horrible En la toma Si hay muchos detalles Que no Creo que no se cuidaron Güey Y no sé Por qué pasó Güey Como que lo vi pasar Desde Iron Fist Y ahora con Defenders Siento que hay muchos detalles Malechones Algún madrazo Que se alcanza a ver Que no le pega Y que se avienta Ya sabes Que no están cuidados Son detalles que Pues que si se ven Güey Y que no me gustó Mucho que eso Estuviera pasando Porque en realidad Las primeras dos temporadas De Daredevil Que fueron la primera Güey Está muy bien hecha Güey Y al ver ahorita Defenders No está mal Y te deja una posibilidad A ver A Misty Que es una policía Que también sale En los cómics Que se vuelve Un Sale incluso En Civil War En la saga de Civil War De Marvel De los cómics Pues ya parece Que le van a poner Su brazo biónico O sea vamos Tiene continuidad chida Pero Creo que se pudo haber Hecho un mejor trabajo Y hablar Veanla Veanla Y díganos A ver ¿Qué les parece? Y pues nada Está ahí en Netflix ¿Cuánto cuesta Netflix Ahorita güey? No sé güey 130 Yo me quedé En los 100 pesitos Pero creo que No está en 130 Está en 130 O sea si quieres Que sea ché Si quieres que sea ché Si quieres que sea ché En 99 Ahí sí O sea ni he intentado Verlo porque lo meto Para qué tanto pinche stream Si puedo tener torrents Ah No Y ya viene el stream De Disney Güey Pero faltan dos años Por eso Pues sí Pero o sea Pero ya viene O sea no les bastaba Con O sea si quieres ver Legalmente todo Tienes Foxway Tienes HBO Tienes Netflix Y después Disney 100 pesitos en HBO Puedes tener Amazon Prime También Sí Ver Hulu ¿No? Creo que ves Hulu Pero Hulu no hay aquí En México todavía ¿No? No sé si lo puedes ver Por Xfinity Y Xfinity sí O sea si contratas Si tienes algún familiar Amigo O puedes contratar algo En Estados Unidos Puedes contratar Xfinity Que es como El Easy Como Total Play Y puedes ver Muchas cosas allá Entonces Y se llama Roku igual ¿No? Ese Que igual es de pago Roku sí es un servicio 100% de internet Y según yo Ya habían bloqueado Su paso a México Güey Como por competencia desleal Ya sabes Entonces según yo Al menos legalmente Roku no se puede encontrar En México O no se debería De poder encontrar Yo todavía lo vi Que lo vendían en tiendas Así tipo Liverpool Y esas madres güey Hace como Un mes Yo creo todavía Agárrate uno Sí Cómpralo Porque la verdad Si vale la pena También el pedo Es que la otra vez Había un Estaba viendo un tutorial De un güey Que estaba enseñando Cómo ver Mejor televisión Vía internet Con Roku O con algún TV Box El que quieras Contratan un servicio Güey Pero esos güeyes Tenían un proveedor De internet Que les daba 10 megabytes De subida Que aquí te los da Excel Y 200 megabytes De bajada Güey Que es un chingo Güey Es un chingo Güey Aquí no existe O sea aquí te dan ¿Cuánto te da? 100 megabytes Excel Lo más carísimo Así como por un chingo De lana Güey Güey O sea aquí El standard Son como 2 megas Que realmente Vienen siendo Como 400k Güey Lo que tienes Por lo regular O sea es una mamada Se supone que es 4 puntos Según el último estudio De Netflix Que a mí se me hace Pagadísimo Para decir que Total Play Era el mejor Se supone que La media De la velocidad En México Es de 4 puntos Algo megas La media No mames Se supone Que no lo dudo Güey Porque pues sí Se supone que todos te dan 30 20 10 Los más baratos Total Play Easy Se supone que esa es la velocidad No es mi idea Güey Pero Bueno así las cosas Así las cosas Láncense a ver Si quieren Pues Defenders Anda por ahí Dicen que Ozark Está muy buena Güey No le ha entrado Tú le entraste a Ozark No igual he escuchado Muy buenas cosas Pero Jason Bateman No sé si Me gustaría verlo En un personaje Dramático Se me hace más Como un personaje Cómico Pues es lo que pensábamos De Brian Cranston ¿No? Antes de estar En Breaking Bad Pero No tiene todo O sea Sabes que algo Igual que estaba leyendo Y que sí es cierto Güey Que este año O sea No ha habido una serie Que Nueva ¿No? Que rompa madres Pues no que Stranger Things Yo no le he entrado Pero No pero nueva Está muy buena ¿No? O sea Pero nueva Porque Stranger Things Es Es una segunda temporada Pero o sea Este año Así Netflix Güey HBO Güey Ponle como quieras Es increíble Güey Güey Pero solo tú la viste Güey Pues ahí no hablamos No pero ni siquiera Es un tema de calidad Y volvemos a lo mismo O sea aquí es más un tema de No voy a enojar De la cuestión mediática Eso es a lo que voy La cuestión mediática Este año no ha habido Una serie Nueva güey Que Que todo De la que todo el mundo Esté hablando Güey Y pues no sé Está Está raro güey Porque esas series buenas Pues ha habido Ha habido un chingo güey Pero Pero así Yo votaría Por Handmade Sale Y si tienes razón No es algo que todo el mundo Esté viendo No güey Este año es todo bien Incluso Netflix Ni siquiera Netflix Sacó algo así Super mamador De sus nuevas temporadas Que sacó Güey Casi cada 15 días Estaba sacando una nueva serie Orange is the New Black Estrenó Ozark Estrenó No pero lo que voy a decir Igual O sea series nuevas Si nada más Ozark O sea Glow Güey White ¿Cómo se llama? White Gold Güey No sé Tienen O sea este año Estrenaron como 10 ¿Es nueva? 10 o 12 Es nueva Es de este año Pero también American Gods Pues güey O sea la vi yo Güey Nadie más Toma la viste tú también Sí güey O sea Bueno pero son Dos recomendaciones Para que la vea la gente ¿No? Ah no está bien Sí Pero lo que voy a decir Igual No ha habido nada O sea no No hay nada como Que Como este fenómeno De Game of Thrones Es una mamada ¿No? Bueno Ya lleva 7 temporadas Güey También Pues sí güey Pero la primera temporada Fue hasta Arrasó güey Y agarró muy buen Este Yo no recuerdo en realidad O sea vamos Fuera de las que nos gustan Que a lo mejor no son Así como súper 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 famosas O sea si son muy famosas Pero no No rompió la barrera De Estados Unidos O algo así ¿No? Sí No nada No recuerdo No sé si alguien Allá afuera en el chat Se acuerde de alguna serie nueva Que estrenara Temporada Bueno no temporada Más bien que se estrenara En 2017 Que fuera Un madrazo A nivel mundial Yo no recuerdo Seguramente habrá Pero Si tengo que decir algo Vean Handmaid's Tale Muy buena Y Vean American Gods Que no le ha entrado Pero dicen que está chingona Está chingona Ah igual Viene la tercera temporada De Mr. Robot Sí Ya vi la primera ¿Te gustó? Pues Está bien Está bien Está bien Bueno no me pude acabar De ver la primera temporada O sea estoy En el capítulo 7 7 o 8 A mí me gustó mucho Me da un O sea está entretenida Está entretenida Pero está buena Está entretenida Pero no es ¿Ya recuperó la memoria? Güey Que apenas estoy viendo La primera Por eso Pero dijiste que ya la habías terminado No Me quedé como en la En el capítulo 7 o 8 Ah entonces creo que ya pasó Güey Pues vela Pero es que también Te tardaste como dos años Güey En verla Pues nada Pues ¿Qué te digo? Perdón Güey Ya te spoilería Y algo Ya vamos Ya se nos acabó el tiempo Don Cristiano Ya vámonos Ya vámonos Ya después de este Más sabor de boca Antes de irnos Quiero recomendarles El nuevo video De un dúo argentino Que se llaman Marineros Y se llama Torbellino Entonces los voy a poner En pantalla Es un Es un dúo de chicas Que está Su primer disco Es del 2015 Se llama O Marineros Y la neta Es que suena muy bien Es pop Muy bien hecho Todas las canciones Te las avientas Chingonamente Güey Quitamos este pinche Anuncio del Walmart Que no nos paga Un peso Y este Bueno Marineros Estrena Video De un sencillo Que sacaron En junio No me acuerdo Si junio O mayo Pero Entrenle Todas sus redes sociales Son O Marineros Son dos chicas Argentinas Y Está muy chido Entrenle ahí Como última Recomendación musical Marineros Y pues ya Ahora si vámonos Ya saben Mensajes En diagonal Gástrico En facebook En arroba Elgástrico En twitter El maestrazo Juan Cristian Que está ahí En full de pantalla Arroba Alfaro de la luz En todas las redes sociales Búsquenlo por ahí Yomero Es En twitter Es Arroba Arroga Lan R Y pues nada Papatulico Vámonos ya Ya nos armamos Vámonos Si que ya Pásenla chingón Y pues no se olviden De ver El próximo martes La edición 27 Esta fue la 26 Perdón Ahorita cambio el título Próximo lunes Próximo lunes Recuerdo que estamos En departamentos Mañana regresa escenas Mañana va a estar Una banda Bien chida Que se llama Valcian Con V Valcian Entonces escúchenlo Mañana 9 de la noche Ahí vamos a estar Adiós